Mi niña bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella ¿Quién diría que a ti me encontré así? Bella, no temas que yo estoy junto a ti, aunque yo sea delgue, yo te puedo amar Aunque me cuesta aceptar, en la vida da vuelta, en uno de esos giros me dejo a la más bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella Desde hoy me declaro tu héroe del gueto personal Mientras los sueños para unos se deshacen, para otros se rehacen Game over y nada Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Bella, porque eres bella, mi niña bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde está tan bella? Gracias por ver el video.